Bien, pues bienvenidos al segundo día del encuentro en línea del chat. Hoy, martes 18 de junio de 2019. Recuerden que los inicios de transmisión son a las 2 de la tarde y cada media hora vamos cambiando de ponentes. En realidad no es que haya mucho que decir, simplemente queremos ir iniciando la jornada. Lo primero, pues enfatizando que tengan presentes los cambios de uso horario. En realidad vamos desde el menos 5 GTM o UTM hasta el más 1, que sería España. De ahí se va recorriendo una hora, le vamos restando una hora dependiendo del uso horario. Entonces les pedimos que lo vayan ajustando. Esperemos que en esta ocasión sí tengamos video. Aunque el día de ayer tuvimos video en la parte inicial y conforme se fueron agregando nuestros ponentes, se le ocurrió a YouTube decir que tenemos poco hacho de banda y entonces pues cancelarlo. Bueno, la programación del día de hoy comienza a las 2 y media, de 2 y media a 3, hora del centro de la Ciudad de México, con la ponencia Tecnología y Estudiantes Universitarios de Educación, un aporte de los entornos personales de aprendizaje. Lo presenta José Antonio García Martínez. Ya veremos qué tiene que decir a lo de los entornos personales de aprendizaje. No te daré más comentarios. Posteriormente tendremos la ponencia de 3 a 3 y media con el tema Adulet, una comunidad de aprendizaje sin barreras para docentes de enseñanza superior y que le imparte Francisco y Pilar. De 3 y media a las 4 de la tarde tendremos el tema de pizarras digitales interactivas y educación básica, un análisis mixto de los factores que potencian o inhiben el uso de las PDI. A saber que serán las PDI ya lo estaremos escuchando entre las 3 y media a las 4 de la tarde con Carlos David, quien estará exponiendo. De las 4 a las 4 y media tendremos la ponencia Aprendizaje a través de los MOOCs, Casos de Estudio Aplicado a Estudiantes de Ingeniería Articulados al Desarrollo de Software. Y los autores son César Felipe, César Felipe, Silvia Marcela, Boris Revelo, Federico Genao, Frey Castro, Beiser Gutiérrez, Alexander Jiménez y David García. Bien, posteriormente a eso, a las 4 y media, de las 4 y media a las 5, tendremos la ponencia Paradigmas Constructivistas para el Fortalecimiento del Pensamiento Computacional y lo imparte Alba y Berta, quienes serán nuestros ponientes. Y por último tendremos ya nuestra charla horizontal de las 5 y hasta las 6 de la tarde, dando un cierre y voz a sus comentarios en el canal de Telegram. Les reiteramos nuevamente que estamos usando para estas transmisiones dos medios de discusión. Uno es nuestro grupo en Telegram, les invitamos a conectarse. Y el otro es en Twitter, pues la etiqueta El Chat, todo junto. Lo que les pedimos es púsenlos, anímense, inviten a sus amiguitos, compañeros de trabajo y compañeros estudiantes. Se trata de eso, les decía el día de ayer, de una botella al mar, donde simplemente tenemos una conversación abierta en un foro abierto y lo que buscamos es tener conversación e interacción. Esa es un poco la idea de este encuentro. De tal manera que sin conversación no tenemos las charlas que buscamos al final. Como les decía, al final se trata de esto, de lo que decimos una charla horizontal. Parece una pergrullada, pero no lo es. En este tipo de eventos lo que tenemos es una jerarquía aplastante. Es decir, tenemos a un comité organizador que se saca fotos y se queja de que no ha comido y que al mismo tiempo dice que ha organizado. Y luego tenemos a una serie de ponentes, entre aquellos que son los magistrales, y los que ya han hecho un esfuerzo histórico para posicionarse dentro de la ecología, de las áreas temáticas. Y posteriormente aquellos ponentes que yo les llamo DAP y que han hecho mucho esfuerzo para postular sus ponencias, han sido evaluadas y posteriormente se les asignó un espacio. Y lo que hemos decidido en este encuentro es quitar todos esos espacios, ¿no? Hacerlo un poco más, sin perder la formalidad de la temática, hacerlo más no formal. Y darle el foro a las personas que han hecho todo el esfuerzo por escribir un texto y postularlo. Y al final, en vez de tener un gran ponente magistral respecto a un tema, lo que hemos decidido es que ustedes nos ayuden a estructurar una ponencia alrededor de lo que vamos discutiendo en el día, ¿no? Por lo tanto, les reitero, pues se vuelve importante su participación y sus comentarios. Así que les invito a tener una conversación abierta. Sin ustedes no funcionaría esta estructura. De tal manera que, por un lado, tenemos el canal de Telegram, que nos sirve de conversación interna. Y por el otro lado, les invitamos a usar la etiqueta, el chat en Twitter. Pueden hacerlo desde otra red federada que se conecte a Twitter, ¿no? Y que nos permita ir ampliando la conversación a espacios no planificados. Por ejemplo, el día de ayer, el Twitter del grupo mandó un pequeño resumen de algo así como 120 caracteres en donde reseñaba una de nuestras ponentes y que hablaba de la multialfabetización, ¿no? Recordarán que el día de ayer tuvimos una participación de la comunidad brasileña y en la que nos hablaban de que al estar implementando un curso de enseñanza al español en alumnos en lengua portuguesa, tenían la oportunidad de multialfabetizar. Y un avatar, una persona que no está participando del encuentro, se le ocurrió preguntar, ¿no? ¿Qué es eso de la multialfabetización? Y luego alguien más que no estaba en el encuentro también le dio segundo y le dijo que sí, ¿cómo es que es eso de multialfabetizar? Entonces, a mí lo que se me ocurrió fue, pues, buscar, yo no soy experto en la multialfabetización, y lo que hice fue buscar la definición y colocárselas así como un pequeño texto de lo rápido que busqué. Y a partir de ahí, pues, bueno, ella lo que decía es que, bueno, desde esa óptica, desde esa óptica, pues, bueno, ahora tenemos la posibilidad de no estar alfabetizados en muchos ejes. Está interesante, está interesante el concepto de la multialfabetización porque nos saca, nos saca de esta idea monotemática de lo que significa alfabetizar, ¿no? Eso es lo que queremos lograr y para eso necesitamos de su ayuda. Es decir, pues, de que nos vayan, además de la conversación intragrupo, pues, que nos vayan regalando de vez en cuando una que otra etiqueta, una otra etiqueta. Por ejemplo, en otro de los casos, nuestros primeros ponentes nos regalaron una foto, ¿no? De dónde estaban, ¿no? Estaban ahí todos, todos habían postulado cuatro personas una ponencia y estaban todos reunidos en una mesa, ¿no? Y se sacaron una foto y nos dijeron, bueno, a punto de iniciar la conferencia. Esto, esto es lo que queremos lograr, ¿no? Que entre todos podamos romper estas barreras normalmente temáticas locales, ¿no? En donde un evento solamente sucede ahí en el auditorio y en la mesa en donde sucede y en cambio irlo intercambiando, irlo intercambiando por una discusión abierta en donde las personas que conocen del tema y que no conocen del tema puedan participar. Claro, esto significa un gran reto, ¿no? Un gran reto para todos nosotros porque, pues, hay que explicar muy bien, ¿no? Y estamos muy acostumbrados al diálogo interno con personas que ya conocen la temática. Bien, y como tenemos muchos minutos que ocupar, ¿no? Entonces, le daré voz a sus comentarios acá. Sé que son todavía poquitos, pero les recuerdo lo importante que es estar participando en el canal. Ahorita integro los comentarios de Twitter, si es que hay. Pero, bueno, Víctor nos dice que ya me ven y que escuchan. Eso está perfecto. José Manuel también dice que se escucha fuerte y claro. Pero, claro, José Manuel tiene un sesgo, ¿no? Que en realidad está aquí junto y, por lo tanto, está escuchando en estéreo y a vivo y a todo color. Y, por lo tanto, su opinión no debe de contar en este canal. En cambio, Miriam sí dice que todo muy bien. Zaira dice que dos pulgares arriba y luego un pulgar y una carita sonriente, lo cual está tan perfecto. Víctor dice que se nos ha olvidado compartir el vínculo de YouTube. Sí es muy importante que nos ayuden a irlo circulando porque así es como las personas se van a ir sumando. Algunas simplemente mirando, otras en la conversación. Nuevamente, les invito a que, pues, beso, vayan comentando un poco, ¿no? A mí me gustaría, antes de comenzar las sesiones del día de hoy, pues, escuchar sus opiniones respecto a lo que estuvimos trabajando el día de ayer, cómo estuvieron sus experiencias, si algunos de ustedes ya habían participado en encuentros que intentan incluir, ¿no? No sé si seremos un encuentro incluyente, pero al menos lo intentamos. Es decir, de lo que se trata es de generar un diálogo lo menos asimétrico posible entre ustedes que están allá, nosotros que estamos acá. Y yo estoy seguro que con el paso de los años lo podremos ir descentralizando lo mejor que podamos, aunque habrá que, tendremos que irnos ocurriendo algunas fórmulas para hacerlo. Pero, bueno, me gustaría ir escuchando sus opiniones. Entonces, les pido que las vayan volcando en el canal de Telegram. Bien, Andrea Urbina, lo que nos dice es que, bueno, nos agregó, digamos, al grupo de Chadistacala. Víctor nos dice que está genial lo de las fotos. Muchas veces nos hemos quedado con la duda de quién está del otro lado. Y eso, el día de hoy es mucho más notorio. En el 2012, con el DRC, no teníamos ni forma de poder, de poner avatar o foto a quién era quién. Yo he puesto foto, yo no he puesto foto en el Telegram, pero es posible. Sí, ya, Víctor, ya debes de hacerlo. De menos algo que identifique. Por ejemplo, yo creo que soy unos lirios acuáticos. Y así estoy. Ah, no, ya no soy lirios acuáticos. Soy un barco pirata. Y eso me parece que debe de ser un distintivo de lo que quiero comunicar. Pero tú puedes elegir cualquier otra cosa, no necesariamente tu foto. Por ejemplo, siguiendo en esa misma tónica, la maestra Zahia Delgado le dice muy bien a Víctor, pero ella tampoco ha puesto su iconito de avatar. Por lo tanto, le invitamos a elegir alguna cosa que la represente y que, por lo tanto, le permita rápidamente darlo. Vaya Swan nos dice que todo va bien desde este lado de la pantalla. Lo mismo, le invitamos a terminar configurando su cuenta. Y, bueno, como eso, les pido que me ayuden comentando un poco su experiencia en otros entornos, en otras conferencias a distancia. Y si les son, ¿cómo es que las viven? Si no han tenido otras experiencias, a mí me gustaría escuchar cuál fue su sentir en el día anterior sobre los temas, sobre las temáticas, sobre los conceptos, o si ustedes quieren, sobre el medio mismo. Por ejemplo, sabemos lo angustiante, porque a nosotros nos angustió bastante, lo difícil que fue quedarnos sin video, y entonces no poder comunicar todo lo que hemos estado haciendo. ¿Qué hicimos? Pues ya hicimos nuestro plan B. Al rato, bueno, en la página tenemos dos páginas del evento. Una que es la donde está hospedado formalmente el programa y la otra que es el manejador de ponencias. Entonces, una está en la dirección chat.istacarla.gum.mx y hago en el programa.html. Y la otra está en encuentro.edusual.info y ahí ya buscan el encuentro que estamos usando. En esta segunda página, encuentro.edusual.info, ya podrían descargar las presentaciones, particularmente los PDFs que tenemos de la sesión del día de hoy, los que nos han hecho ya llegar. Si algún ponente nos está escuchando, pues bueno, les pedimos encarecidamente que antes del inicio de su ponencia nos manden sus presentaciones y que podamos subírselas para que tengamos un backup, un respaldo, por si no hay bien. Bien, les cuento además que tenemos que hacer otro tipo de trucos tecnológicos como tener una segunda conexión distribuida en la dependencia. Sería mejor fuera de ella porque ya nos ha pasado que en algún segmento de red nos quedamos sin transmisión y por lo tanto la conferencia, mientras haya alguien adentro, sigue transmitiendo, pero se queda la deriva. Entonces, por eso verán que tenemos un segundo participante en este momento que es nuestro sistema de respaldo. Creo que esto les ayuda un poco a ver cómo es que le estamos haciendo desde la transmisión. En realidad no es complicado, solamente es usar lo que tenemos a la mano para ir como asegurando que lo hacemos. Hemos estado mejorando la técnica. Anteriormente, inclusive, lo teníamos que sacar de la dependencia porque no tenía buena colección. En fin, este grupo de investigación tiene ya un poco de experiencia en este tipo de eventos. Hemos ido generando una serie de trucos para que vayan sucediendo, pero bueno, vamos a leer el comentario de Rick. Dice Rick, en relación a lo visto, ayer me agradó bastante el tema de la multiafabetización porque no se centraba solo en aprender la lengua, sino en aprender una cultura y motivar a los estudiantes de su aprendizaje mediante la producción de material y compartirlo en redes sociales. Y esto sí es importante, porque efectivamente la ponencia de multiafabetización lo que nos puso de realce, y eso fue lo que les decía que llamó la atención en Twitter, fue esta capacidad que tenemos para poder alfabetizar en distintos ejes. Anteriormente pensábamos que la alfabetización era eso, la lectoescritura. Y sin embargo, yo pensaría, se me ocurre, lo estoy inventando, o sea, conectando un poco las ideas, se me ocurre que a raíz de esto de haber derrocado la creencia de que la inteligencia solamente era de un factor e irse colocando en la discusión educativa y sobre todo en los estudios de la inteligencia, que la inteligencia en realidad es de varios factores y que uno puede ser bastante malo en uno, pero muy bueno en otros. Fue como también fue evolucionando este concepto de la alfabetización. Por ejemplo, hace algunos años discutíamos con mucha frecuencia el concepto de la alfabetización digital, y que el uso de los dispositivos tecnológicos, es decir, las interfaces, no son suficientes. Eso no es alfabetizar, eso era un entrenamiento en el uso de interfaz, pero que alfabetizar tiene que ser algo más profundo. Y hay quienes los que proponen que la alfabetización digital no es el uso de la interfaz, sino es el saber programar, el saber apropiarte del dispositivo y modificarlo a tu gusto. Y eso ha comenzado a generar unas conversaciones paralelas respecto a qué significa la alfabetización y cuáles son sus implicaciones. En ese mismo sentido, por lo que yo leí el día de ayer en la multialfabetización, bueno, lo que se dice es que no solamente se alfabetiza en la lengua o se alfabetiza en la lectoescritura, sino que también se alfabetiza en otro tipo de elementos. Y, bueno, estos elementos van corriendo en simultáneo en las clases. Es como, ¿saben cómo? Como lo que en teoría de currículum se decía antes, que era el currículum oculto. Estas cosas que no se formalizan, pero que sí se enseñan. Entonces, lo que hace el concepto de la multialfabetización es poner de realce, ¿no? Que cada vez que intervenimos, hay más ejes de los que estamos considerando. Y, por lo tanto, yo supongo que se insertan en todo esto de la complejidad, ¿no? Y de los fenómenos que no son multifactoriales, sino que más bien tienen muchas variables que concurren y estén interactuando y, por lo tanto, lo hacen difícil de intervenir. Inclusive, esto lo vincula con otro, con el siguiente comentario de este mismo eje, en donde yo les decía que, que yo les decía que una segunda persona, además de la que comentó sobre el concepto de multialfabetización, una segunda persona decía que eso era imposible. Y yo me acuerdo que le contesté así, estaba de buenas, entonces le contesté en algo así como que, bueno, que el avance disciplinar en realidad se trata de intervenir en las cosas imposibles. Por ejemplo, en los viajes en el tiempo, ¿no? Hoy, hoy es común ir leyendo notas de cómo los físicos están haciendo experimentaciones con las partículas para eso, para ir teorizando sobre los viajes en el tiempo, intentar ver cómo las partículas se pueden mover en estos espacios. Y entonces me parece que, aunque la multialfabetización parezca algo imposible de lograr, muy probablemente en un futuro podrá ser algo lograble. En realidad no lo sé, pero así es el avance disciplinar. Es decir, lo que vamos haciendo es, pues teniendo ejes de discusión y ejes en los que vamos interviniendo y poco a poco iremos mejorando. Un ejemplo simple es la educación distribuida por internet, ¿no? Hace 25 años parecía imposible. Inclusive había quien aseguraba que era un acto que no se iba a lograr. Y sin embargo, hoy es, yo no diría que el elemento dominante, pero es un elemento común, ¿no? Y si ya no nos sorprende de tener una videoconferencia como la de este estilo. Bien, Let's nos dice que no encuentra cómo cambiar su avatar, que es nueva en esto. Entonces ahí les pido que, a quien sí, ahí les pido que se vayan ayudando, ¿no? Este es un buen espacio de ayuda común, de aprendizaje entre pares, ¿no? Para que vayamos mejorando. Bien, veo que no han escrito mucho más. Espero que, uno, que ya hayan comido. Dos, que además ya están listos para escuchar a nuestro ponente, que ya se ve que está allá en el fondo. Lo tuve que poner en silencio para poder seguir con esta charla introductoria. En unos minutos cerramos esta pequeña introducción a nuestro bienvenida del día y haremos las pruebas técnicas para introducir a nuestro siguiente ponente. Les reitero enfáticamente, ¿no? Que el encuentro, a diferencia de los otros encuentros, se hace a partir de la conversación. Entonces, eso, les invitamos una y otra vez, ¿no? A estar participando, a estar participando con este, en nuestro encuentro. Seguiré dando avisos en, los avisos del chat, ¿no? Vaya Swan, lo que nos dice es que le dé clic en ajustes y luego en editar su foto. Petros también le dice lo mismo, que vaya a ajustes, editar perfil y de ahí dice poner la foto del perfil. Ah, y por allá ya, Let's ya salta de alegre, dice, yuju, ya pude, gracias, ¿no? Dice, muy bien. Luego, Michelle Ríos nos dice, fue un poco raro estar en varias plataformas siguiendo las ponencias, por una parte, la audio de YouTube, en otra, la presentación y la conversación con este chat. Comúnmente se utilizan programas para los webinars, los que son de pago de licencias, tal vez esto denota un poco la necesidad de un programa libre para propiciar este tipo de interacciones en una sola plataforma. Esto es muy interesante, Michelle. En realidad, si hay elementos, si hay componentes libres para tener un webinar, decidimos no usarlos por una razón, porque les decía que esto de la autogestión y la libertad tiene un costo, que es reducir la cantidad de personas que pueden acceder al medio, ¿no? Entonces, para este encuentro en particular, hemos organizado en encuentros anteriores otro encuentro que ya iría por el noveno, que sería el encuentro de educación, cultura y soporte libre. De ahí sí hemos sido muy talibanes con, cuando digo talibanes, me refiero a una reminiscencia de las luchas yihadistas, ¿no? Por los que no tienen tanta edad, ¿no? Y no tienen el concepto así tan presente, pero éramos muy, muy talibanes en la propuesta tecnológica. Este, en cambio, es un espacio de experimentación y en la que nos gusta la educación expansiva. Ese es el concepto. Es decir, lo que estamos intentando es entrar en distintos medios de distintas formas. De hecho, a la larga nos gustaría emitirlo en distintas plataformas simultáneamente y que cada quien elija lo que quiera siempre y cuando podamos converger en un solo punto. Y nos gusta tener muchos planes B. Si quieren es muy experimental, sí, pero bueno, ese es el punto. Entonces, sí, sí hay, sí hay. Inclusive, el día de ayer en la reunión de Start lo estuvimos considerando. Yo proponía que usáramos Jitsi como una opción, como una opción viable, pero al final decidimos por mantenernos aquí y no innovar demasiado, sino esperar ver cómo se comporta nuestra conexión de internet y si no, haremos uso de otros medios alternos. Bien, luego Zaira le contesta a Michelle que el backchannel es nuevo en esto y tuvimos que aprender sobre la marcha. Efectivamente, algo que nos gusta de estos elementos es incentivar la conversación que sucede detrás del canal, ¿no? y esto dice, ¿no? Que ya casi estoy sobre mi tiempo y que ya es importante ir cerrando, pero lo importante es la conversación y por eso lo que queremos es abrirla. Ese es un poco el asunto. No queremos que sea convergente, queremos que sea divergente y lo estaremos haciendo en este y muy probablemente en otros encuentros y nos queda el ánimo de seguir insistiendo. bien, Cristina dice que lo que sucede es que normalmente la presentación del audio y mensajes pueden hacerse por YouTube, lo que no sé es si se necesitaba una licencia para ello. No, no, en realidad lo que decidimos intencionalmente, lo de la presentación no fue culpa nuestra, fue que YouTube decidió que no había el ancho de banda suficiente y nos canceló el video, pero no, lo que decidimos fue cancelar el chat dentro de YouTube porque eso restringe la comunicación y lo que hace es que solamente que tiene una cuenta activa de Gmail puede participar de la conversación. Lo que hicimos fue abrir la Telegram, uno porque a pesar de lo que decía nuestro ponente Víctor el día de ayer, lo lleva a su celular y por lo tanto aunque no estén siguiendo el video, sí pueden seguir la conversación y opinar de lo que está sucediendo en el canal. De tal manera que es una cosa rara porque está el ponente dando el tema y en simultáneo lo que debía de existir como ya está pasando ahorita es una serie de comentarios alrededor de ese tema. Bueno, pues Michelle dice, bueno, pues es una alternativa a explorar. Rick lo que dice es creo importante mejorar la investigación teniendo percepciones con más apertura que generar una discusión entre múltiples participantes. Lo que dice es que ya le ha gustado cuando ya ha tenido que seguir un canal en YouTube. Me parece imposible porque los mensajes pasan muy rápido y los que envío se pierden. Además que tienen los caracteres limitados así que tu mensaje queda dividido en dos pero mientras escribes una segunda parte del mensaje y entrar en otros. Efectivamente ese es uno de los problemas de interacción en el chat de YouTube. Esa es una de las razones, ¿no? Se vuelve imposible seguirlo. En cambio, si se fijan en nuestro grupo de Telegram pueden extenderse lo que quieran inclusive pueden responder contextualmente a los mensajes. Es decir, creemos que mejora la interacción a pesar de que la divide. Y luego dice Petro es que creo que mis mensajes van en el metro. Pues sí, efectivamente a veces contestamos donde sea, ¿no? Y bueno, Vaya Sound dice que ella es multitask y que puedes seguir el chat hasta en el baño. Eso es lo importante. Bueno, faltan cuatro minutos para iniciar nuestra presentación así que nuevamente les doy la más cordial de bendecida y les agradezco la paciencia y la disposición les invitamos a seguir comentando en nuestro canal y en Twitter. Yo sé que nuestros moderadores incluirán ya las ponencias de los comentarios de Twitter. Les invito también a hacerlo allá. Bueno, vamos a, tenemos unos minutos, seis minutos para conectar a nuestro siguiente ponente. Así que les doy la bienvenida y no se despeguen del canal en unos minutos iniciando. Gracias. Gracias.